Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo le va? Soy Francis con un nuevo video para nuestra consultora y en este caso tenemos la asesoría de uno de nuestros participantes o ex participantes del recurso online, que por supuesto está realizando tareas como instalador electricista y la consulta que no hacía era si estaba bien planteado el recorrido de la instalación eléctrica de este circuito de toma corriente. El circuito de toma corriente lo representa en color verde, fíjense acá está en la boca. La pregunta que nos hacía es si estaba bien. Primero, en todo caso quería aclarar de que puedo volcar o dar mi opinión sobre cómo está planteando. Yo la verdad que no sé ninguna autoridad como para decir si está bien o mal. Bien, aclarado eso, revisemos el trabajo de nuestro compañero. Pero fíjense en ustedes que tiene la acometida en este sector, medidor, línea principal, primer tablero eléctrico. Bien, TP, TS o la forma en cual elija representar, no importa, sabemos que se trata del primer tablero eléctrico, ¿no? O tablero de corte general, de cual deriva el circuito de toma corriente. Miren, hay uno de color verde que hace este recorrido, hasta una boca, de la boca a esta boca, acá, y va planteándose de esa manera. Fíjense que lo que hace el compañero es dividir la casa en dos. Sectoriza. Circuito 1 acá de toma, y circuito 2 acá de toma, porque acá se lo mismo. Deriva, toma, 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 toma. ¿Está bien o está mal? Y yo imagino que a criterio del colega estará bien. Y no soy yo quien decidirá si está mal o no. La verdad que la sectorización me parece bastante importante en estos casos, hay que hacerlo, ¿no es cierto? Y lo hace de la forma esa, haciendo una división longitudinal de la vivienda, ¿no es cierto? Dividiéndola en dos partes. Es un criterio, no es que esté mal. ¿Qué dice la norma? Que los circuitos de toma corriente de uso general a lo sumo 15 bocas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bocas a este circuito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bocas a este circuito. En ningún momento sobrepasa o excede las 15 bocas que hay que cargar. Otra cuestión. Los puntos mínimos de utilización. Esta cocina tiene 1, 2, 3. Este ambiente no sé qué es. No tiene toma corriente. Ah, no, si tiene 3 del circuito 2. Estos dormitorios tienen 3 y este 3. Este es un baño, un antebaño, me parece. Y esto me parece que es una especie de lavadero. Bien. Bastante interesante la forma como está distribuyendo. La verdad que habría que saber cómo va a ser estas vinculaciones, ¿no? Allí. Yo, si me pedí mi opinión, yo lo plantearía de otra forma, pero no quiero que haga lo que yo hago. Fíjate, yo sacaría de acá, plantearía una caja de inspección y derivación y derivaría para acá, me iría para el dormitorio y me iría para el baño. Con el mismo circuito 1, ¿no? Pero es una opinión, es una forma, es un criterio de cada uno como profesional. En todo caso, lo veo bastante interesante y bien, ¿no? Bien. Señores, los veo la próxima. Un codazo.